A ver, ¿qué está pasando aquí? No sé, tu marido vino y de repente me besó, hija, no sé qué le pasa, es que es medio raro Sí, mamá, perdón, de verdad, discúlpalo por favor también a él Es que se pone así, sonábulo, cuando está muy estresado Tienes razón, yo me había asustado Perdón, Madín, lo voy a llevar a que descanse, ¿sí? Mejor lo llevo yo Le puedo preparar un remedio para que pueda descansar bien Está bien, Madín, tú sabes de estas cosas, tú puedes solucionar todo Más y me Los besitos que me diste Despertarme en mi algo ¿Qué fue eso? Mejor lo acuesto para que nadie se dé cuenta de lo que he estado a punto de hacer ¿Qué dijo? ¿Que le gustaron mis besos? ¿Y que provocaron algo en ella? Yo sabía Sabía que mi sobrita me tenía ganas Ay mi amor Estás tan cansado que de nuevo estás con esos problemas Tengo que hacerte ver Esto no es normal Pero te entiendo Paras trabajando todo el día estresado Aunque lo del beso con mi mamá Me incomodó pero Sé que no quisiste hacerlo Además no te culpo Nos parecemos mucho Así que te pudiste haber confundido Descansa Me voy a trabajar Está más que claro que su mamá es otro nivel Y eso es de eso Buenos días Buenos días Buenos días ahorita Ay amor Yo estoy volando porque no quiero ir al trabajo No quise despertarte Bueno pues Estoy espléndidamente Amor De nuevo te dio lo del sonambulismo ¿En serio? ¿Y qué tontería hice esta vez? Nada en especial ¿Qué soñaste? Algo muy raro Soñé con mi profesora del colegio ¿Tu profesora? ¿Y eso? ¿Qué hacían o qué? Nos dábamos un beso Lo raro es que Se parecía a alguien que yo conozco ¿A quién? A tu madre Bueno Se me hace tarde Si puedes descansa un poco más amor Si amor Cuídate mucho Cuídense Cuídate hija Entonces Ese beso que soñaste con tu profesora ¿Fue tan bueno como lo cuentas? Pues si Fue muy bueno ¿Solo bueno? Quizás Podrías Compararlo con algo más real ¿No crees? Quizás puedas darme Un indicio de que Puede suceder ¿Y a ti Te gustaría que se haga realidad? ¿Pero qué está pasando aquí? Yo solo vengo porque olvidé mi cartera ¿Y me encuentro con esto? No está pasando nada hija ¿Qué va a estar pasando? Solamente estábamos conversando Sí amor Solo estamos hablando Creo que el estrés te está jugando una mala pasada Y estás viendo cosas donde no las hay ¿Donde no las hay? Te he visto inclinado sobre mi madre No estés imaginando cosas hija Ya te dije que solamente estábamos conversando No tienes de qué preocuparte ¿Es en serio Fabricio? ¿Ahora estás diciendo que lo que veo no es cierto? Basta Lorena Él es mi yerno Solamente estábamos conversando De lo que pasó el otro día Mamá no me quieras ver la cara estúpida Yo sé lo que he visto Llamarme Con tu permiso Voy a verlo con él Ya ven Está bien Fabricio ¿Qué fue eso del sueño con tu profesora Que dijiste en la mesa? Mi amor Solo fue un sueño No te preocupes Es una locura de Mi yo sonámbulo Nada más Aparte Solo pensaba en ti Y eso no significa nada para mí Te lo juro No lo sé De verdad Esto está muy raro Y encima Todas estas actitudes contigo No me siento bien Amor Mira yo estoy muy estresado Con esto del trabajo De verdad Tengo mucho miedo En realidad En realidad me está preocupando mucho Esto de De caminar sonámbulo Y soñar cosas Que en realidad Me crean problemas contigo Por favor A mí también me preocupa mucho La verdad Mira ¿Te parece si averiguo más sobre esto De los sueños De ser sonámbulo Y ver quién nos va a ayudar? ¿En serio? ¿Vayas a eso por mí? Claro que sí Yo sé que estás cansado Que estás estresado Y la verdad Toda esta situación Está trayendo problemas Innecesarios No sabes No sabes Cómo me ayuda Todo esto Ya te hace sentir mejor Y te agradezco mucho En serio Gracias Está bien Pero por favor Prométeme que Vas a evitar Soñar esas cosas Y al menos Tener actitudes tan extrañas Mi amor Te lo prometo Te lo Bueno Me tengo que ir Te veo más tarde Cuidado Hola papi Ya llegué Me esperabas con ansia Sí Con muchas ansias Dime, ¿te gustaría jugar toda la noche conmigo? Sí, todo lo que tú quieras, todito Pero dime, ¿qué haría si Lorena entrara ahora mismo? Eh, pues, no creo que nos descubra y si pasara pues, lo negaría Muy bien, otro salvaje, eso me gusta Entonces, ¿has soñado en estar a solas conmigo? Muchas veces, al igual que también he soñado con que se haga realidad Ay, papi ¿Y le serías infiel a Lorena por mí? Claro que sí, siempre lo esperaba Y entonces, estamos a punto de empezar Solo espérame un momento, ¿sí mi amor? ¿Qué? ¿A dónde vas? Solo espérame un momentito Espérame, ¿sí? Ya regreso Ok, está bien, no tardes ¡Fabricio! ¿Qué demonios está pasando aquí? Mi amor, no es lo que parece Estaba sonámbulo Y de la nada aparecía aquí ¿Así que sonámbulo? Mira, hija, estas son las pruebas que tú necesitas Esto no te lo perdono nunca ¡Te largas de mi casa! Mi amor, todo tiene una explicación, te lo juro ¡Créeme, por favor! Una explicación Te he dado todo, todo, Fabricio ¡Lárgate de mi casa! Lo siento, hija No quería llegar a todo esto, pero Es que quería desenmascarar a este hombre Todo el tiempo fingía ser un sonámbulo para hacer otras cosas Fabricio, ¡lárgate de mi casa! Que te largas, te han dicho Lo siento, mi amor Sé que ahora esto es duro para ti No quería que pasaras por todo esto, pero No quería tampoco que te viera la cara Es un mentiroso Gracias, Duda, por estar aquí Mi niño Mamá siempre va a estar para ti Gracias, Duda